Pues pasamos a la última ponencia del día y al último proyecto. Bueno, inteligencia artificial. Creo que todos sabemos lo que es y la visibilidad que tiene la inteligencia artificial. Yo creo que a todos hemos echado el chat GPT o lo vamos a usar en breve. Y nosotros en la mejora genética, en las razas que están implicadas en el proyecto, que son la LACHA, en CONFELAC, Manchega y ASAF, pensamos que a los datos de mejora se le podía dar una vuelta a nivel de compartir datos, que es de lo que trata el proyecto, y poner una capa de inteligencia artificial que nos permita tomar decisiones o descubrir interacciones que no conocemos. Yo me acuerdo siempre un profesor de la Facultad de Reproducción que decía que había una señora en Irlanda que detectaba las ovejas UFOL y sabía las que eran scrap y resistentes, porque decían que tenían la barriga negra. Y se reían de ella. Y eso lo habéis escuchado muchos. Pues al final se demostró que efectivamente esas ovejas eran las más resistentes porque la heredabilidad, ese color de esa zona, esos genes estaban cercanos a la resistencia de scrap y a esos tres. ¿Qué determina esa resistencia? De ahí las tres siglas de ARR o ARQ. No quiero decir que hayamos descubierto nada de esto, pero estamos en fase. Quiero insistir en que esto es preliminar en el proyecto, pero empezamos a dar vuelta a las tres asociaciones y con ayuda de Medrar, que es la consultora, de Genovis y de la empresa Gradient, que luego comentará Joaquín la parte más tecnológica, la más de la plataforma, veremos qué tipo de interacciones nos pueden hacer. De momento lo que nos está haciendo esto es hacer pensar cómo se pueden cruzar unos datos con otros que no se nos habían ocurrido. Entonces yo voy a describir los objetivos del proyecto y la parte más importante es la de Gradient. Joaquín, que es el que explicará preliminarmente, vuelvo a decir, a donde hemos llegado porque el proyecto se acaba en febrero del 25. Bueno, este es el esquema del proyecto. Aquí abajo están las asociaciones, que volcan datos a una plataforma accederada. Es cierto que la plataforma debe estar protegida porque las asociaciones van a compartir mucha información de este tipo de lactaciones, animales, genotipados, paternidades, valoraciones genéticas, inseminaciones, morfología del animal, mamaria y general, enfermedades, momaedi y datos de las granjas, geográficos de las granjas. Entonces empezaremos a hacer asociaciones en este tipo, repito, con la ayuda de esta empresa. Hay un objetivo principal que está enfocado en la rentabilidad de la ganadería. Uno de ellos es analizar los datos en una plataforma federada, con inteligencia artificial, para hacer predicciones, pensar que ahí se van a volcar la información y la evolución genética de muchas ganaderías, que aunque el proyecto en esta fase no lo está haciendo, sí queríamos ver cómo evoluciona una ganadería a futuro, a nivel de sus inseminaciones, su presión de selección, cuáles son los resultados que alcanza, de dónde parte, a dónde llega. Se pueden hacer muchísimas cosas con esta, o pensamos que se pueden hacer. Y soluciones innovadoras en relación a la fertilidad. Sabemos que tenemos un dato de fertilidad que no es el mejor que desearíamos tener. En ASAP estamos cerca del 40%, pero no lo superamos y en otra raza están en el 50%. Eso es un problema y no están lejos otras razas de... Es cierto que en Francia se consiguen en otras latitudes y con estos sistemas de explotación 60-62, nosotros esporádicamente se consigue eso. ¿Qué está pasando aquí? Pues vamos a cruzar datos y vamos a ver qué puede estar influyendo en todo esto. Objetivos particulares o específicos sería el desarrollo de la plataforma. Segundo es análisis de datos y no habíamos utilizado nunca datos MIR. El espectro MIR y la leche sí que si se lo solicita al control lechero se nos puede facilitar y sí hemos conseguido que en ese espectro MIR asociado a cada uno de los animales y viendo el efecto que luego tiene ese animal en su producción lechera en ese día, espectro MIR y su fertilidad, si hay algún tipo de asociación. Y en ese espectro MIR hemos buscado también la posibilidad de detectar celo y de detectar gestación. Segundo sería análisis de datos del rendimiento reproductivo de machos basado en el ritmo de saltos con ayuda de la Universidad de León, que por cierto que no lo he citado, que está por aquí Rafa para alguna pregunta posterior. Hemos sometido a los animales a distintos ritmos de salto. El tercero sería el rendimiento reproductivo de machos y corderas asociando la alimentación. Esta capa también iría a la alimentación, fertilidad que tiene cada ganadería y la alimentación que está aplicando estos animales. El otro sería la fertilidad basada en la viabilidad de semen. Este es un reto histórico que no hemos conseguido todavía alargar la vida útil de la dosis seminal. Hemos metido varios diluyentes en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el último sería la selección de los sementales y el ritmo de entrenamiento de los sementales, la morfología de los sementales. Como veis hay algunos que tienen más potencia que otros. El principal es la plataforma federada de datos. El volumen de datos es, tenemos 1.700.000 animales, 1.400.000 explotaciones, más de 3.700.000 partos, más de 3.000.000 de lactaciones, más de 700.000 inseminaciones y más de 15.000.000 de controles lecheros. Todo esto es una barbaridad pero la plataforma esperamos que nos dé algún tipo de luz sobre la forma de cruzar la información. Vale, os contaba del espectro MIR. En este apartado se están recogiendo los espectros MIR de una serie de ganaderías de las tres razas. En el caso de la SAF, a través de una colaboración con el CNTA, Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, hicimos ya un previo. Repito, el proyecto no vamos a presentar muchos resultados pero sí hay algunos preliminares. En este caso se relacionaría la condición corporal de la oveja con el espectro MIR y el efecto luego en la fertilidad. Pero hicimos un estudio con una ganadería con dos grupos de animales en este caso que ya tenemos los resultados y detectamos, como os decía, detectar celo y gestación. El resultado preliminar es que a los 26 días después de la inseminación se detecta la preñez. No es muy avanzado con respecto a los 30 días que se hace la ecografía pero sí se puede detectar en la leche con una efectividad de un 85%. El estudio de ritmo reproductivo de los machos se ha diseñado en colaboración con la Universidad de León. Es cierto que no sabemos, después de hacer 50.000 inseminaciones al año, cuál es el ritmo exacto, correcto de los machos para que no se agoten y ver el efecto de la fertilidad. Se diseñó el experimento que veis ahí arriba en el mes de agosto, septiembre y octubre con dos y cuatro saltos por semana. Aquí no me voy a enrollar pero tenemos resultados preliminares, los tendremos en breve. y lo que sí se sabe es que no tenemos establecido para la vida útil de un animal cuál es el ritmo de saltos desde que llega al centro con tres o seis meses, empieza a saltar, puede ser a los nueve, después de pasar la cuarentena y a partir de ahí en la época de Anestro y en la época de Estro, cuál es el ritmo correcto que tenemos que utilizar para que el macho tenga una vida reproductiva más larga, sobre todo con los mejorantes. En el caso de la alimentación también lo estamos incluyendo en las corderas y los machos, en las corderas hacemos cinco pesadas, todavía no hay resultados de este reto, que serían al nacimiento, al destete y otras tres pesadas hasta el momento de la corrupción. La fertilidad de la viabilidad del semen, estamos probando tres diluyentes diferentes y aquí tampoco tenemos resultados todavía. El objetivo es alargar la vida útil de la dosis seminal y llegar hasta las 24 horas. Y en la casa de selección de sementales, pues el desarrollo del cordero, las tres razas, morfología y realmente el ritmo de entrenamiento también de saltos para la obtención de semen y previsión de su calidad. También todos estos datos, de cada uno de los apartados, todos estos se integrarán en la plataforma final. Y ya en esta parte, pues, le doy la palabra a Joaquín. Gracias, Fernando. Bueno, yo me llamo Joaquín Lago, pertenezco a Gravian, que es el Centro de Telecomunicaciones de Galicia y soy un poco el responsable del desarrollo técnico de la plataforma del proyecto G4Ship, que se llama SIC Cloud. El objetivo de esta plataforma no es ser un gestor de explotaciones a lo bestia, no. El objetivo es ser un entorno que nos permita aplicar modelos de IA, otras aplicaciones estadísticas, sobre un conjunto grande de datos, de forma que nos permita extraer valor que en este momento desconocemos. Para eso, lo que hacemos son una serie de correlaciones entre las diferentes variables, como comentaba antes Fernando, de morfológicas, de adaptaciones, de partos, etcétera, para ver si encontramos alguna relación entre ellos. El objetivo, encontrar conocimiento. Al menos, verificar conocimiento que tenemos. Para eso se meten todos los históricos de las diferentes asociaciones y a partir de los resultados que esperamos que nos dé la plataforma, ver cómo ese conocimiento nos permite actuar sobre la ganadería y optimizar resultados. ¿Qué datos disponemos? Pues en este momento disponemos de datos de tanto internos como externos. Internos son los datos de las asociaciones, de Agrama, de Asafe, de Compelag, y datos también entre simulación y OBGEM. Y también tenemos datos externos, datos meteorológicos que están metidos dentro de la plataforma. Ahí veis unos datos que ya comentaba antes Fernando. Fernando, ¿y qué característica tienen estos datos? Que son datos federados, son datos que están firmados. Cada uno de los registros que están en la plataforma están firmados. ¿Qué supone esto? Que los datos siguen siendo propietarios de cada una de las asociaciones y que además están validados por ellas. No cualquiera puede meter datos en esta plataforma. Si un dato dice valor 3, es 3 porque está certificado por alguna asociación. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues la plataforma está pensada para generar estudios. ¿Qué es un estudio? Un estudio es una pregunta. Es decir, quiero saber qué condicionantes ha tenido la producción de leche en Zamora en los últimos tres años para la raza manchega. Esa es una pregunta y se hace esa pregunta a la plataforma. Y la plataforma, bueno aquí se ve cómo se genera esa pregunta. Lo que hace la plataforma es buscar. Entra toda la información, intenta buscar qué datos, qué variables son relevantes para esa pregunta que yo le he hecho. Aquí vemos cómo se genera. Se selecciona un objetivo, pues maximizar el contenido graso de leche, un periodo, unas fechas, las razas que se quieren meter, las provincias que queremos consultar y también podemos elegir la tipología de los datos. Es decir, podemos decirle que solo se fije en datos morfológicos y genéticos, por ejemplo, o meter todos los datos de la plataforma. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos varias cosas. La principal es que nos indica las variables relevantes. Lo que hace el algoritmo, el algoritmo de inteligencia artificial en este caso, es simular la curva de los valores de la variable objetivo y decide qué variables de las que tiene, qué características del animal, por ejemplo, de las que tiene recogidas, influyen y cuánto influyen. En la primera gráfica, que luego enseñaré en el ejemplo que tenemos más adelante, un poco más en detalle, se muestra el peso relativo de cada una de las variables y en la segunda, cómo influyen. En el ejemplo, a continuación, explicaré un poquito más cómo funciona. ¿Qué nos permite también hacer la plataforma? Hacer análisis poblacionales. Podemos elegir, vale, pues tenemos un objetivo, maximizar el contenido graso de leche, pues el 20% de las ovejas que mejor cumplen ese objetivo, que más porcentaje graso tienen, qué características tienen y compararlas con el resto de las ovejas. Pues con lo que menos cumple, con lo que más. ¿Para qué? Para poder seleccionar ovejas, para poder actuar sobre alguna de las circunstancias, etc. Ahora voy a meterme un poquito más en un poco de técnica de cómo hemos hecho esta plataforma, pero muy por encima. Para que quede grado un poquito la idea, tenemos los datos, hay un proceso de firma, hay un proceso de armaternamiento en fase, ahora os contaré un poquito más, y luego hay un proceso de consulta. En la parte de captación del dato, pues aquí hemos trabajado con las diferentes asociaciones, se han establecido unos protocolos para captura de ese dato y se guardan en la que hemos llamado la base de datos bronce. Ahora os explico un poquito más. La base de datos bronce implica que los datos están en el formato que tienen las asociaciones. Nosotros no forzamos a las asociaciones a modificar cómo están guardando ellos los datos. Se guardan directamente en ese apartado. Después hay una fase de normalización que trabaja sobre esas variables y que genera nuevas variables a partir de ellas. Por ejemplo, medias, estadísticas, ese tipo de variables. Esas variables son las que pueden utilizar los modelos. No solo el nuestro. La plataforma no está pensada solo para usar este modelo, sino cualquier otro que se le quiera poner por encima. Y los datos resultantes de esas variables, de esas interacciones con la IA, se guardan en la capa que hemos llamado Goal. Disculpad. Aquí. Aquí os explico un poquito qué hace este modelo de IA que tenemos implementado. Tenemos un conjunto grande de variables, en este caso morfológicas, partos, controles, genéticas, lactaciones. Cogemos todo ese batiburrillo, se lo metemos al algoritmo de IA y nos dice que parece que para el objetivo que estamos buscando las variables que tienen que ver con el parto son más importantes que la que tiene que ver con la lactación y más importantes que las genéticas. Ese es el objetivo que buscamos. Que nos diga qué influye más sobre los objetivos finales. Y aquí podemos ver ya una serie de estudios primordiales, una serie de análisis que hemos hecho ya sobre la información que está dentro de la plataforma. Como decía Fernando, son estudios todavía muy primordiales porque llevamos apenas dos meses trabajando sobre el conjunto de datos, pero bueno, enseñan algunas cosas interesantes. Tenemos un primer estudio que tiene que ver con la cantidad de leche producida en la última lactación. Ese es el objetivo, maximizar, buscar las abejas que más leche han producido en esa lactación. Cogemos un primer estudio, unas razas, en este caso hemos cogido dos razas, Asaf y raza manchera. Tenemos todas las provincias y una serie de tipologías. Estos son los resultados que da el algoritmo en función de qué variables influyen. Obviamente dice cosas que ya sabemos como que la raza influye. No es lo mismo la producción de la raza manchega que de Asaf. También los días de secado, los días de vida del animal y luego variables morfológicas como media de verticalidad, inserción, profundidad, etc. Ahora podemos ver cómo influyen esas variables. En esta gráfica voy a explicar un poquito cómo se lee. Tenemos dos partes marcadas aquí, partidas por esta raya vertical negra. Lo que influye negativamente al objetivo, en este caso maximizar la leche producida, y lo que influye positivamente. Y luego tenemos los colores. Los valores azules indican valores bajos de estas variables que están aquí. Y los valores rositas indican valores altos. Por ejemplo, si cogemos los días de la hembra, podemos ver que los valores rositas, es decir, los valores altos, influyen negativamente. Quiere decir que los animales mayores tienen peor producción media de esa lactación. Sin embargo, si cogemos los valores azules, que vemos atrás de lado, parece que influyen positivamente en el resultado del objetivo. Entrando un poco más en detalle en alguna de ellas, podemos ver lo que decíamos, lo que comentábamos de la edad. Parece ser que hay aquí un punto en torno a 1800 días de edad en el que se ve que esta variable hace que los valores caigan dentro de la parte negativa. O sea, influyen negativamente en el objetivo que estamos buscando. Podemos ver también características morfológicas, por ejemplo, de la ubre. En este caso, comparamos inserción y profundidad. Vemos que la inserción tiene un valor referencia en torno a 5, a partir del cual empieza a influir positivamente, pero los valores inferiores influyen negativamente. Un poco similar a la profundidad. Valores menores de 5 influyen negativamente. Valores mayores que 5 prácticamente no influyen. O sea, no suben mucho la variable, pero algo influye positivamente. Podemos ver también características de la leche. Pues aquí el contagio de células, la media de células somáticas, la gráfica nos indica que los valores bajos influyen positivamente y cualquier otro valor prácticamente influye negativamente en ese objetivo de maximizar la producción. En este ejemplo podemos ver cosas igual esperadas, pero nos confirma que el algoritmo está funcionando según lo que nos muestra la experiencia. Veamos el otro caso. En este caso, el estudio se basa en calcular, en estimar el éxito de las inseminaciones. Cogemos solamente una raza, la raza ZAP, para no mezclar entre razas, y también una serie de tipologías. En este caso nos aparecen variables esperadas, como la edad del animal, pero también nos aparecen, por ejemplo, características de la leche, que igual llaman un poco más la atención. Aquí podemos ver cómo la edad del animal, siguiendo lo que he explicado antes, con valores altos influye negativamente en el éxito de la inseminación y los valores bajos influye positivamente en el éxito de la inseminación en la raza ZAP. Vamos a entrar un poquito más en detalle. La primera gráfica es lo que os acabo de explicar, cómo influye negativamente valores altos de edad. Podemos ver también, como ejemplo, la media de crías vivas en partos previos, en el que se puede ver que si la media de crías en partos previos está en cero o en uno, pues bueno, el algoritmo no decide mucho, pero en el caso de que la media sea dos, o sea que sea una oveja que tiene muchos partos múltiples, parece que influye positivamente a la hora de una futura inseminación. También podemos fijarnos en las características de la leche. Aquí vemos cómo la media de grasas a 121 días de, o sea, de los kilos de grasas a 121 días de lataciones previas influyen de la siguiente manera. Cuando la media de grasa es pequeña, baja, aquí está en torno a 10, parece que influye positivamente. Los valores habituales que están en torno a 20, aquí veis la gráfica de evolución, en torno a 20, no decide mucho el algoritmo, ni fun y pa, y los valores muy grandes parece que influyen negativamente en la variable. En el caso de la media proteína está puesto, porque tampoco quería enseñar los gastos muy pendientes, ¿vale? A veces es difícil decir qué está pasando aquí. En este caso se ve que los valores habituales de la variable, el algoritmo no decide mucho, pero los valores positivos, o los valores especialmente altos, parece que influyen positivamente a la hora del éxito de la inseminación futura. Podemos también contemplar las variables que tienen relación con el eyaculado empleado. Vemos aquí la concentración, en la que claramente, con valores superiores a 6.000, 5.000 millones, parece que influye negativamente en el éxito de la inseminación. Y un poco lo mismo que en la motilidad. En la motilidad vemos que habitualmente un valor de 5 se nos ha utilizado, aquí vemos la gráfica y el histograma hasta arriba, y que, bueno, pues no influye mucho positivamente, está muy cerca del 0, sin embargo, el uso de un valor de 4 se ve que influye negativamente. Aquí vamos a usar este ejemplo porque, como veis, el valor está como muy disperso, muy alargado. Esto tiene una explicación. Aquí vemos el porqué de esta plataforma. Lo pongo como curiosidad porque no hemos entrado mucho en detalle en su análisis, pero aquí el algoritmo nos permite asociar variables como la motilidad con otras que no esperábamos. Os explico un poquito cómo leer esta gráfica. Aquí tenemos que fijarnos en el color, ¿vale? El algoritmo ha decidido que para la motilidad la siguiente variable de interés, la que está más relacionada con él, es la media de la verticalidad. No lo he dicho yo, lo ha dicho el algoritmo él solo, ha decidido qué es. ¿Y cómo influye? Pues se ve que los valores bajos están puestos así como en azulito, valores altos en rosita. Si tenemos una motilidad de 4 que sabemos que va a influir negativamente, vemos que si la verticalidad es baja, colores azules, va a influir poco negativamente. Pero si es alta, rosita, vemos que influye casi el doble. Estos son los datos que pretendemos que la plataforma nos indique. No serían dos datos obvios de relacionar entre sí, pero parece que el algoritmo dice que tiene relación. Ahora que tenemos que investigar si esto finalmente es así y realizar experimentos que comprueben esta hipótesis que nos muestra la plataforma. Y por mi parte, nada más. A vuestra disposición, si hay alguna pregunta. Bueno, yo insisto en que son muy preliminares, pero esto es de la semana pasada. Pero queríamos presentar algo, se nos acercaba el foro, la difusión del proyecto es importante y por lo menos nos hace pensar en otras frecuencias. No sabemos, muchas tienen explicación, otras no. Otras asociaciones no sabemos de dónde vienen, pero bueno, podría ser que después de mejorar genética, mejorar sanidad, manejo de alimentación y mejorar muchas más cosas, pues a lo mejor el análisis de datos nos permite mejorar un poco más o tomar decisiones. Nada más. ¿Alguna pregunta? La relación motilidad-verticalidad. Ahí lo está relacionando, es preliminar y es una manera de pensar, con el dato morfológico de la verticalidad del pezón. Y es el dato de todos los que hemos visto de adaptaciones de medidas que la máquina, o sea, el algoritmo, dice que tiene más correlación. No sabemos por qué. En el caso de analizar, por ejemplo, metimos también resistencia scrap y los alelos y algunos alelos salían más relacionados con la producción de leche y menos. No lo hemos puesto porque se interpretó que podían tener más relación hacia la selección. Es decir, habíamos seleccionado más o menos alelos, no es que tengan más producción, es que hemos seleccionado hacia ese tipo de alelos y no hacia otros. Y los que estaban menos presentes, podía ser que la explicación fuese que no se correlacione directamente con la producción, pero sí con la selección que se ha hecho. Pero bueno, yo creo que nos hace ver cosas raras, pero que a lo mejor son útiles. Sí, como decía Fernando, el objetivo es que nos haga pensar. El algoritmo dice, oye, aquí veo una relación, pues ahora tenemos que ir a verificar esta relación. En vez de buscar a ciegas, esto nos indica por dónde ir. Como os dije, lo que hace el algoritmo es intentar emular la curva de los valores objetivos y selecciona las variables, imaginaos, como un polinobio muy grande, en el que cada valor es una variable de esas, tiene un peso, tiene un valor positivo o negativo, interfiere con otras variables, como el caso que estamos viendo aquí, y eso es lo que saca el algoritmo y te dice, bueno, yo he encontrado estas relaciones, ahora es cuestión nuestra investigarlas. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias a todos por aguantar hasta el final y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!